Hola, ¿qué tal amigos de YouTube y de Twitch? Estamos más aquí en lo que viene siendo un video para YouTube. Esto lo estoy transmitiendo completamente en vivo en mi canal de Twitch y estamos jugando lo que viene siendo Valheim acompañados de el chico de los mil nombres. No sé cómo se pronuncia eso, este nombre que te pusiste, Horn, ¿no? Es Bjorn. Bjorn, Bjorn. O Vaisans, Barak Messi, lo han conocido por muchos nombres. Vaisans. Vaisans, Máquina de Muñecos, ya tengo mil nombres. Pues, ¿vamos a ver? Aquí creo que también vamos a hablar con este, güey. Sí. Pues supongo que estos son voces. Ah, a mí me dijo que bienvenido al décimo mundo, guerrero. Dice, I'm Hyukin y fue enviado aquí para guiarte a través de tu, para viajar, para guiarte en tu viaje. De Megaliths, no sé qué significa eso. Están merodeando, tú estás en la piedra de los sacrificios, en las piedras de los sacrificios, y ellos representan de Forkinson, no sé qué significa eso. El cual tú debes, este, Slay, no sé qué significa esa palabra, para sentarte en montar. No, matar, matar. Slay es matar. Ah, matar. Este, tú debes matar y poner orden como para ascender aquí en Badajala. Digo Badajala. Your first break is the magic beast. You need to... Creo que para avanzar en el juego tenemos que matar, güey, así que si con estas piedras nos muestra dónde está como el boss. Sí, 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 sí. Register location. ¿Qué pedo? ¿Dónde se fue este, güey? Me gustó la sensibilidad, está muy baja. Dice... Mighty Beast So you need Properly arm yourself Antes de Ok O sea si debemos ahorita Armarnos Antes de que Antes de cualquier cosa Si A ver vamos a ver el mapa Si no pues este wey ya se fue Vamos así el camino no El que ya está descubierto Yo creo Dale dale Deja también me voy a subir Un poquito la sensibilidad Porque si está un poco baja Puedes correr con Shift Eh Si pero no Primero Diendo que se puede agarrar Y que no Podremos romper árboles Solo a putazos Como en otros juegos Creo que si eh Como agarras las cosas Como interactas con esas madres Con la E Ah ya Y no alcanza a leer bien Pero puedo No le haga daño Que pero estoy siendo de niveles Lo wey Si yo también O sea como El haber metido un putazo así Me subió en Putazos en desarmado A ver Aquí está el pájaro Oh si si Hablamos con ese wey You have found a snack Consume To improve your health And stamina Encontraste comida Eh Está el tanto That before long You will Grow hungry again So try to always have At least a couple Different meals O sea que se te deja la comida Que existe Siempre al pedo Oh le metí un putazo Al pájaro Ah bueno no pasa nada Eh ¿Cómo abres el inventario? Con tabulador Oh si es cierto Si es cierto Y Ahorita No ahorita creo que Si puedo comer Para ver Como A mí me salió el pájaro Por acá Digo O sea bueno Sin algo Creo que están En diferentes lugares Mira Hail Warrior Most items Must be crafted However En la razón Departida de Midgard Tendrás de recordar La verdad Forma De objetos Estás hablando De cosas Y Se volverá a ti Estoy seguro Mi Lesser Menem Dime ¿Cuándo Puedo Fashear Estón O sea dice Que busquemos Madera Y piedra Para hacer una Para hacer una casita Pues piedra Ahí ya tengo Falta madera No hay ramitas O algo No sé muy bien Cómo Y pues ya Es Esto es lo que nos dice Este wey Mira yo encontré Que hay una casa Ah mira Si se pueden romper Los árboles Con la pura puño Oh si 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 Yo agarré Madera Y como un palito Dice Shabu Este dice Esto sale en Youtube Oh santo cielo Saludos a mi padre Saludos a todos los familiares De De Shabu Si Si conseguí más madera Y me encontré Un cofre A ver Cómo se craftea Hammer Tres Cuatro A ver Baja consigo Para hacerme un hacha Oh si es cierto O sea conforme vas a consiguiendo cosas Te salen cosas de crafteo A mi me sale que puedo hacer un club Y una antorcha Está medio culero Que no pueda No está en español Si 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 porque hay unas palabras Que bueno yo no tengo ni idea Oh ya puedo Este craftear un pico Un hacha Digo Un hacha Un hacha Esto está muy Muy grueso Deja Déjalos Deja la crafteo El hacha Ah no no es cierto Necesito cuatro de piedra Cuatro de piedra La piedra la encuentras en el suelo Eh man Si Si La piedra Carnal A ver A ver A ver Ya llevo Bastantito Voy a agarrar más madera Yo Y ahora Estona A ver Listo Ok Esta es la Ok Ya estoy entendiendo Poco a poco Encontré Flint Este Se me olvidó el nombre En español ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? Me está siguiendo un web ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? A ver Ya fue Ya fue Vamos a ver los putazos Tuyo, tuyo, tuyo Si le damos Si le damos Dale, dale, dale Buenísima Ay, perdón Te doy un putazo Ahora ¿También este wey? Ah, mira Nice Uh, leather Oh, esto nos da Madera Eh, ¿cómo se? Eh, cuero, perdón A ver, déjame De hecho ¿Cómo? Esto no sé muy bien Cómo Se come A lo mejor No me le tienes Que dar click Maybe Me voy a hacer Yo también Ya una chita Vamos a craftear Hammer Blueback Useful weapon Este para pegarle Yo creo Ah, si quieres comer La cosa que tengas Ahí para comer Dale click izquierdo Y te lo pone De Te lo pone Del lado Te lo pone Del lado izquierdo No sé si me explico Sí, sí Pero creo que nada Puedes traer una Unas fresas Yo encontré más fresas A ver, voy a agarrar madera Yo también estoy talando Un árbol chido Sabes que si te caes Encima te mueres Es lo que sí he visto Dale, dale Madre mía Las ramas también te hacen daño Eh, decía que estaba muy duro Qué wey estoy La verdad es que el juego está ¿Cuánto tarda en romperse esta madre? Un buen rato Y luego tiene varios niveles De picado O sea Se cae Luego lo vuelves a picar Y te da ya La madera definitiva Y luego cae otra pieza Y la sigues picando Y bla bla O sea, muy real Sí, sí, sí Muy real Sí, pues sí De hecho Como los árboles reales Que tienen pues varios ¡Ay, cabrón! Me sacó un pedo Este pendejo Digo Güey, me sacó este Un pedote, güey Pero como que es mancito O mencito Creo que si pasas Por arriba de las cosas Te van a te inventar Sí, no las tienes que No las tienes que agarrar A huevo, pero Me sacó un pedo, güey Sí, sí Sí me sacó un pedillo A ver Eh, pues Ahí Eh, ahí Eh, ve todo, ve todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Esto acá, esto acá El güey que matamos Trajo a amigos ¿Dónde estás tú? Estoy por la casa esa Ah, sí, sí, sí Ya te voy Ya te voy Mira, acá están Estos güeyes Sí, sí, lo guacho ¿Qué pedo? Creo que podemos hacer armas, eh ¿Por qué corres, güey? Ah Dale, dale Yo tengo un hacha Tres, dos, uno No están tan quebrados Como pensé Están tan pendejillos Sí, es que estos dan resina, men Pero es que quiero ver O sea, que tenemos que agarrar Para conseguir más crafteos Eh, pues ahorita Nos recomendaba pura madera y piedra Vamos a intentar agarrar Mucha madera y piedra You can raise high walls Con el martillo Se craftean las casas Ah, ok Voy a hacer un Un bate Dale, dale Yo necesito Piedra, men A ver, hay que seguir Y bajando Porque creo que hay como un camino Mira Ah, sí, cierto El que ya está Descubierto Es que yo creo que tenemos que ir por ahí Eh, pero vamos Vamos de regreso, ¿no? ¿A dónde estábamos? No, no, es por aquí, mira Ah, pica la M ¿Dónde estábamos? Es como Las rocas Ah, no Es que a mí no me sale Ese camino que dices No me sale Yo, yo No, a mí me sale Que lo estoy descubriendo apenas Esta sección Ah, no, es porque yo Llegué por aquí, ¿no? Con el pájaro Es muy probable Es bonito el juego, ¿eh? Sí, está Está chidori Está chidillo Voy a llevar comida La pregunta es ¿Qué me tengo que craftear Para seguir subiendo? Oh, mira que hay Una construcción Mira, yo voy a hacer Un hammer Un martillo Dice reparar Este Madera ¿Y cómo me dice? Ah, ya me ¿Eso te salió a ti O me salió a mí? A ti Ah, es que a mí ya me salió Que podemos craftear Este, varias cosillas Como comida Etcétera Y me salió aquí el pajarraco Un martillo ¿A ti no te salió? Dice, tú has crafteado Un martillo El cual es una herramienta Que te ayudará A incrementar tu Tu Mighty walls No estoy muy seguro Que significa mighty Y ¿Y si te ayudará a Raise mighty halls? O sea, como Pasillos chingones Y O sea, para crear cosas Torres y fortificaciones Ajá, dice Están by building a workbench This tournament will enable you To construct other things O sea, estamos en una workbench Sí Una mesa de trabajo Dale Pues aquí hay como un huerto Te sigo Ah, mira, sí, mira Aquí veo la workbench Y yo tengo madera suficiente ¿Cómo ves? ¿Lo hacemos aquí? ¿Dónde ves la workbench? Haz de cuenta que Te pones el martillo Y luego Y luego Click derecho Y lo ves en En crafting Cooking station Buildings Furniture Pues a ver Si tienes, háztela Sí ¿Dónde la hacemos? No sé dónde te lata a ti Hay que hacerlo Como en un lugar abierto ¿No? Por si nos atacan Poder ver Sí Yo también estoy de acuerdo Y es que la workbench Sí Sí ocupa ¿Cómo se dice? Secciones Ah, y luego Si corres Te da ¿Cómo se dice? Como que te da Mejoras de correr Ajá, mejoras de correr Wtf ¿A quién no? Ah, ¿o qué es eso De ahí enfrente? Mira Ah, ¿quién sabe? Es como una torre Maybe ¿Un pozo? Podría ser un pozo Ah, sí es un pozo O no, no es cierto que es Hay carne Creo que hay adentro O hongos Pues ¿Qué le hacemos? ¿Qué haría de la montaña? A ver, pon Ponla aquí De todos modos creo que podemos hacer varias Por Nada más ahorita para avanzar en el juego Aquí Ahí está Oh, mira Ya llegó este, güey Oh, mira Escudo Arco Mesa Eh, door Woodstairs Se solucran un chingo de cosas, eh Sí, ya hacer este Como para casas y eso Alas Es un montón de cosas Dice que la mesa de trabajo permite craftear Ítems complejos Eh, como también Dar a Darte acceso A más piezas de De construcción Para construir con tu Para construir con tu Con tu martillo Ah, ok O sea Creo que ya a partir de ahorita Podemos con Con el puro martillito Construir este Construir varias cosas, ¿no? Ajá Construir varias cosillas Ah, sí, mira En construcciones Ya me salieron Muros y Camas Ah, mira Podemos hacer camas Yo creo que es lo más importante, ¿no, men? ¿Quieres que nos hagamos una Una casita ya? Yo creo que sí, men Porque ya nos está ganando la noche Agarramos más madera, men Por lo menos para hacernos unas paredcitas Déjame una antorcha Dale Yo me da Le estoy dando unos putados De aquí a la O sea, hay que Farmer un poco de madera Sí, sí, sí Ah, mira Puedo traer las dos cosas en la mano ¿Cómo la haces? Pues agárrate la ¿Cómo? Haste la antorcha Y nada, me la Me la puse Oh, sí, sí, sí Cierto Eso está bien hecho, ¿eh? Eso está muy chido Sí, pues Usar las dos manos No tendría caso Uy, uy, uy Que me peta Sí, no está como que Muy bien optimizado Monstruos, monstruos, monstruos Monstruos, monstruos Le doy unos putazos Ah, cabrón Pero chingas, ¿no? Sí Sí Que de hecho Ni me ataca el men Ahorita que llegue El papá de esos güeyes Yo soy el jefe Mejor te voy a ayudar, ¿eh, men? Porque no voy a caer Esa madre encima Ah, vale, vale Yo le voy a dar acá unos putazos Minecraft 3D Sí, totalmente Es Minecraft 3D Es Minecraft Minecraft y Kingos 3D Pues sí, básicamente Es una combinación De muchos juegos Sí Lo bueno es que Lo que me gusta Es que estás mejorando Sin tener que Mejorarlas tú O sea, las mejoras Nada más haciendo las cosas ¿Sabes? Sí Eh, eh, eh ¿A ti no te sale que Tu Tu pico está como Ya rojo y parpadeando? ¿Sabes por qué? Este rompió ¿Y lo tiro? No sé si se puede reparar La verdad Ya lo tiré Es que me hace falta La piedra Tienes 4 de piedra Pura cagada Porque ya no tengo piedra Ah, ya estoy sintiendo frío Eh, mira Aquí está, güey Está el cuervo Oh, sí, es cierto Dice Lobs of your Arweb You will suffer from Bencold You will suffer from Bencold Cheek shelter By an open flame Is the best option When it's happening O sea, que busques Shelter Sí, ya Una base Pues sí, brother Pero pues todavía no tenemos Ya todavía no tenemos Nada, man Deja, voy a tratar de construir Unas paredes, güey Nada más que se me olvidó Donde está nuestra Mesa de trabajo Ay, cabrón Se huyó Ah, ya lo vi Dice que yo debía comer Sí, tú tienes comida, ¿no? Sí Dice, tú no puedes comer más Rasperis Ah, ahí puedes plantar árboles, güey A ver A ver, vete haciendo la casilla Sí, la casilla Bueno, primero me imagino Que ocupamos unas paredes, güey, ¿no? Yo digo Yo creo que ocupamos un lugar planito, ¿no? Porque Sí, sí va a ser más fácil Con un lugar plano, güey No creo No sé Bueno, no sé si hay como Plataformas Alá, meh Ve el cielo, bro Se ve pasado de lanza, güey Alá Vichas constelaciones Y todo eso Ah, caray, ¿qué es esto? Es un árbol Eh, ¿qué era lo que te iba a preguntar? Alá Madre Eh, no sé ¿Qué opinas? ¿Pero de mi madera? Eh Creo que sí, Boku Ah No